Y dado que venía a Batipeta, es que ganó el pedo que lo dijera. Ganó a Battenfield y lo mira serio, vos viste, ¿no? Es que mirá esa mirada de Pedro, gru. Sí, sí, intenso, intenso. Sí, sí, estamos todos cagados viéndote, Pedro. No, no se escucha. No, no, es intenso de onda. Es perfecto. Ah, claro. Me gusta la bolsa en el fondo. Es lo que le da el toque de profesionalismo. Está todo el público afuera. Mirá, desde acá los veo mirando. Qué divino. Mirá, un saludo para el público. Lo vamos desde acá del stream. No lo ven. Lo van a escuchar en dos horas. Sí. ¿Cuándo juega Aldo Armenta a Survivor? Reforma, acá tenés otro band de onda. ¿Vos, Survivor? No, pero déjale un ratito. Ahí no hizo nada. ¿Cuándo juega? Yo lo que quiero es que agilice el proceso. No más ya te conoces, es amigo. Sí, es un buen pibe. Cuando quiera tomamos una chula a Survivor. Le voy a desbañar. Le voy a generar una cuenta random, pero no le voy a decir cuál. Le voy a desbañar esta. Estás desbañadito. Vos, Survivor, tenés una cuenta. Si volviste ya, tenés una cuenta. ¿Qué eligió? Diddy. Diddy Kong. Tenemos un Diddy Kong. ¿Apreto la D, querés? Dale. Te cagué porque ya me empecé a mover. Sí. Tenemos Diddy y tenemos el Lucas verde. No, mirá. Fueron a Omega, Grey Keg Offensive. Está buena porque es como un Xinjiang verde y azul. Oh, qué linda pantalla. Oh, bien contraste. Grey Keg Offensive. Nunca pensaba, Grey Keg Offensive nunca la pensás más como la cosa gigante que es. Bueno, acá. Sí, sí, acá está condensada. Rica, ventaja de Nema con un 50 y pico, metiendo combitos a lo loco. Se tira con esa bici como un fuego. Se tira a los cacahuates. Enema ahora es enigma, ¿viste? Tipo, no sabemos quién es. Sí, está con enigma. Qué extraño eso. Está un enigma eso. Está un enigma por la parte de enigma y no estaba jugando, tipo, de contra. No, puso mal. Tenemos, vos, siento en mi presencia un campeón de la B acá cerca. Ahí está, vos. Sí, también, sí, también. Cuando quieras venirle a comentar. Ahí el pique y frizz, pero muy tarde. Yo estaba casi arriba de él. Lo canceló. Le tira caca, le tira caca. Es un mono tira caca. Este, el pique y frizz al borde. Y hace las magias con la manito de Lucas que hace Cacipeta. Me encanta. Dos personajes chiquitos y molestos, ¿no? Tipo, se van a estar tirando mierda durante 45 minutos. Bueno, el mono tira caca. ¿Viste que los monos tiran caca? Es verdad. Es una representación poco fiel en el juego. Tira maní y tira bananas. Tira maní, bananas y manotazos. Y manotazos. Y también con el manotazo que te saca la caca del ano. Sí, bueno. Bueno, bueno. El backthrow no lo mata todavía. No, a pie derecho. Uy, lo batea el mono. Con la bananita. Bananita forwardthrow fue, ¿no? Usó su bananita para matarlo. Usó su bananita para matarlo. Es una serie de palabras que puede ser que te banen de una escuela. Lo doy con el escudo. Matar con bananas. Ahí está. Agarra la banana de vuelta. Vuelve por arriba, se resbala, saca otra. Bien cachucrado. Pero no, mirá como lo araña todo. Mirá, no lo quiso rematar, le quería arañar la cara. Le quería arañar nomás, le quería dejar con cicatrices para que en los próximos stocks le duela la cara. Es un niño, es un niño peleando con un mono. Es un Xinjiang flotante, ¿no? Es un Xinjiang raro. Sí, simulador de ver el cine. Ay, qué raro. Sí, simulador de ver, sí, claro. El vino canceroso. Espero que estés disfrutando de este stream que es el último en este canal. El campeón de la B dice que es... Bueno, ¿cuál es la inicial de ahora, sí? ¿Cómo es la inicial? ¿BR? Esperá, la B, muñeco. ¿Cómo es la guerra? BR, dije. Hasta teniendo la R. Dije, ¿cuánto es? El Z drop, el up, no haya cualquier cosa. Está nervioso, me parece. A ver, el pick and freeze. No, pick and thunder. No, pick and thunder. ¡Oh! ¡Pero la vida! ¡Poniendo la RRIZ! Fue el unintentional disrespect. Sí, 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 muy buena. Eso tapa un clip. Eso es clipeable. Tendríamos que tocar el botón de replay que teníamos implementado, pero bueno. ¿Nunca lo usamos? No, creo que lo usamos una vez. No, era buenísimo. ¿Cuál era? Eh, para que limpio todo, si ahora es el F3. Ahora ya está. Pero ya pasó. Pero bueno, era muy clipeable. Mirá como le tira el cacahuate de la cara al pobre Lucas. Están a base de pick and fire y banana, tipo... Están en final. En final se juega así. ¿Qué final? Están en quarter final. Final Destination. Ah, está... Es el streamer de calidad profesional, gente. Estamos trabajando para ustedes. A ver quién apareció en este... Gracias, Pato. ¿Cómo eres, Pato? Te desbañé yo. Sí, fue men también. Claro, no te vas a ser vivo porque te desbañó de vuelta. No, pero si estás... Mirá, me dijo nada. Dijo gracias. Gracias a Marcelo. Dijo gracias a vos. ¿Qué bueno? No nos bañé por eso. No, gracias a vos. Claro. Mentas te amo. Mirá, te ama. Ahí está. Yo también te amo. Es puro amor, Mentas Urroel Agustín. Mentas Urroel Agustín. Mentas Urroel Agustín. Es la fusión potara. Bueno, en el fondo están jugando a Winner Quarter Final, ¿no? Dicen. Esto es Winner Quarter Final. Sí, sí, ahí. Esto es Winner Quarter Final. Sí, sí, en E-Mass está por ir, pero está, 94% en... Está por ir del game este. Este es el primer game todavía. Ahí queda, ahí queda. 3-15 van. A ver qué hace con la banana. No, nada. Nada. No hace nada. Nada, no hace nada. Tira Pk Fire para atrás. 60% en E-Mass se tiene que cuidar. Qué más porcentaje. Uy, le deja caer la banana. Era para matar ahí. Era para matar. Le pegó un Fogor Tilt. Fogor Tilt es bueno. Fogor Smash ya se había ido. El Up Smash. Sí. Que no. A ver, a ver. El Edge Guard. El Pk Freeze o Pk Thunder. No, Down Smash. No, tarde. Sí, sí. No, muy temprano en realidad. Sí, te iba a decir. Muy temprano, muy temprano. Pasa que Pato es un viajero en el tiempo que ya había vivido esa jugada. Ay, el Grau. Ay, ay, qué fue eso. ¿Qué está pasando? Los dos la cagaron. Todo, todo. Están re cagados. Buen grau de Pedro. A ver, con la banana que hace, se la tira nomás. Uy. Y lo arruiná. Sí, muy bien. Primera win de Pedro. Muy bien, por la banana. ¿Con la banana? Estás jugando con el tag de Mima. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo estará haciendo? Es un enigma. Es un enigma. Monkey time, dice. Por favor, que no cambie. Por favor, que no cambie de tag en E-Mass, que es uno de los mejores tags que tenemos. Rigo ya está fónico. Sí, sí, sí. Por favor, ¿me dejás entrar? Sí, ese, por favor. Es tuyo. Siéntese. Vuelve a manquilito. Llevamos. Está bien. Llevamos el pollito. Obvio. Number one. Llevamos el pollito. Monkey time, ¿qué está pasando? Monkey. Monkey time. Monkey time. Vos, no dejá de banear a su rival, Agustín. ¿Está desbaneado ya? Ese me desbanea. Lo desbañé dos veces. Es re amigo. Es re amigo. Es re amigo, güey. Es re amigo. No está desbañado igual. Mirá, lo es puro. Está desbañado. Dice, usuario sospechoso. Ah, usuario sospechoso. Es Susi, es Susi. No, está jugando en Z. Está jugando en Z. Bien, atento, Erics. Bueno, ¿cómo la viste el primer partido? Y mucha, mucha manteca para todos lados. Sí. Mucho mantecol. Pero está, lo logró Cacipeta. Con la bananita de él. Cacipeta suele estar un poco por arriba de Juampi, ¿no? De Enema. Sí, Enema. Enema es Juampi. Enema, ya se agafado. Con el nombre de Persona. Sí. ¿Nombre Persona? No, no, no. Acá está, acá está. Era obvio. Acá está el campeón de la B. El campeón de la B diciendo Persona. No, que... No, cuando termine... ¿Por qué te vas a pedir a Five, no? No, cuando termine esto, sí, cambias la Switch. Eso, sí, sí. Ah, se tiene que ir Erics y... Sí. Si yo me quedo hasta las 9, después tengo que irme también. Ah, va, va. Él pide, él que ganó la B y ahora está... Ah, no, no, tranquilo, se fue para arriba como pedo de giro cuando hace zoom. Sí, sí, están jugando una buena partida. Es una linda partida, la Bananita juega para los dos lados, están súper parejos. Lo agarra Cacipeta con el Down Smashing en el borde, pero Enema que se mantiene en movimiento todo el tiempo, difícil de atinarle a ese monito. Fueron a Final de vuelta. Sí, ¿no? Sí, sí. Les gusta. Me gusta la de Deep Blue. Está buena, la de Captain Falcon. Mirá, qué rica, el Stoleo ahí de Cacipeta. A ver el Edgeward. ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Desapareció, Enema! ¿Desapareció, Enema? ¿Con cuál clipeo? F3. ¿Lo hizo eso para el Mangelco? Igual no está quedando el F3, ¿eh? ¿No está quedando el F3? Yo le tengo F3. Yo le tengo F3. Yo no le tendría. F3. ¿Eso es el Downer? F3 es F3. Ay, se regó. Se destruy. Sí, sí, estoy destruy. Lo tiene que matar, Enema. Ahora, es ahora, es ahora. Dale. ¡Uh! ¡Apash, no! No mata todavía. A ver con la Bananita. Ahí se resbaló. Ahí no mata todavía. Tiene que reaccionar. Cacipeta a veces va y se da contra la Bananita. Sí, ¿no? Y Enema no se da cuenta. Y punillea tarde. Claro. ¡Uh! Lo batea, bonito. Lo tira para adelante a ver la Bananita ahí. No la absorbe. Estoleando. No, pero lo estoleó con el escudo. Sí, lo estoleó, lo estoleó. ¿No le pegó a la Bananita? ¿Le pega a la Bananita? Sí, le puede pegar, claro. Bueno, abajo. El mono se resbala. Ay, ay, ay. Da un tío, no le pega a alguien. ¡Mirálo! ¡Otro! La doble. ¡Otro! La doble Bacon. Ahí lo tenés. La doble Bacon. Igual es Roxy. Todos sabemos que su tal es Roxy, ¿eh? Vos está on fire este Lucas. Sí, la verdad que sí. Mirá, mirá, mirá. El tristón, el tristón, 60. No puedo, lo loco. Contra toda esta presión. Xavi, toma ahí. Esto es Vest of 3, ¿no? Vest of 3, sí. Vest of 3 dice Vest of 5. Hay que cambiarlo. Pero no, hay que cambiar la mano, deja que lo se elmenta. Sí, sí. Uf. Sí, sí. Eso se aumenta a level ya. Claro. Pará, no, 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 no. No, acá no, acá no. ¡Oh! ¡Ay, era el segundo! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Vuelve por arriba. Bueno, Bananita lo cago. Y mata, sí, claro que sí. Y vamos a probar a ver si funcionó. Y le hizo 2 a 0. A ver. ¡Opa! Para dar los replays. Ahí. ¡Oh! Esa es mi favorita. Increíble. Esta es mi favorita. Qué buena. Ah, y este momento estuvo de más. ¿Se acuerdan de este momento? Sí, tenía la bananita. Y sacó, no sacó, tipo. Qué buenos replays todos. Así se está viendo el stream, así se está viendo el stream. No, creo que se está viendo bien. Nos hubiera venido a printear. ¿Cómo se está viendo así? Un lugar muy rústico y muy natural. Lleno de paz y armonía para vivir tus sueños. Vas a ver con la experiencia y calidad de un equipo que te ayudará a vivir y sentir tu mágica noche del sueño. Jardín de eventos, tu mejor momento, tus mejores recuerdos. Jardín de eventos, tu mejor momento, tu noche del sueño. La mejor opción, la noche de tu vida, donde el corazón se llena de alegría. Jardín de eventos, tu mejor momento, tu noche del sueño. Funu recupercando una enseñanza. ¿George, doctor? Miarskalo solo 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 dicen. En su pandemia, el 소개io ceo Champions Team, tu mejor momento, tu mejor momento. Si se convirtió en 그럼, el entregués y júri. Gracias. 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 Gracias.